de los temas económicos y para eso tenemos en línea ya a un colega, a un amigo, Martín Kanenguizer, autor de La Argentina en el Fondo. Buenas noches Martín, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, contanos un poco de este último libro ya. ¿Cuál es? ¿Qué número de libro es ya? ¿Vos tenés más libros que hijos? Eso seguro, sí, es el quinto libro. Bueno, ¿de qué se trata la Argentina en el fondo? Jugando, por supuesto, con las palabras y hablando del Fondo Monetario Internacional. La idea acá es un libro, sí, aunque el quinto es muy distinto a los anteriores porque el protagonista central es mi coautor, es Alejandro Werner, quien fue jefe del área de las Américas del Fondo Monetario entre 2013 y 2021, cosa que negoció con los gobiernos de Cristina, con Macri y con Alberto Fernández. Y para mí fue muy interesante conocer de primera mano y tratar de reflejar lo mejor posible sus vivencias, sus experiencias, sus frustraciones, sus enojos en este libro con la Argentina, también con un contexto de todo el resto de la región y del mundo, pero focalizado en esos ocho o nueve años que él estuvo en el fondo y cómo fue la negociación entre la Argentina y ese animal maldito con el cual nos llevamos tan mal desde que entramos allá en 1956, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué dice Alejandro Werner? Bueno, básicamente, vos sabés que a uno, como estamos tan inmersos en el día a día, en la cotidianeidad, en la coyuntura, nos parecería que cambia un gobierno y cambia todo el país, y sin embargo, desde afuera el relato de Werner, descarnado, demuestra que en realidad para el afuera, la Argentina cambia muy poco, es como un transatlántico que apenas gira dos, cinco, ocho grados, pero que, digamos, funcionarios cancheros o no cancheros, formados afuera o no formados afuera, con corbata o sin corbata, vigiado de derecha, ellos nos ven como gente que en realidad trata de no cumplir con la ley, de no cumplir con los contratos, en este caso, cuando vos firmás un acuerdo con el fondo, tenés un contrato, y además el fondo, que mucha gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo, a diferencia de un banco comercial, es un club, es una cooperativa, de la cual la Argentina forma parte, como decía, desde los 50, y en la cual, por supuesto, tiene obligaciones, pero también tiene derecho, y por eso, cada tanto cuando el fondo, por ejemplo, capitaliza su tesoro, la Argentina también saca plata de ahí, más allá de que tenga un programa o no, y eso es todo lo que trata de contar Alejandro. Claro, ahora el fondo va a tener una sorpresa, aparentemente, ¿no? Porque no es ni de un lado ni del otro, es un candidato nuevo con el que tiene que hablar, un candidato que, bueno, es muy temperamental, ¿no? Y estoy hablando de Javier Milley. Sí, sí, ellos ya tuvieron un contacto con la gente de Milley y con el propio Milley, y también con la gente de Woodridge, porque el fondo, en los años electorales, en los países donde hay programas, tienen contactos con los candidatos de la oposición, y Milley lo que les dijo es que él iba a ser más duro, inclusive, que el programa ajuste que tiene hoy la Argentina, pero te digo lo que pasa, y esto también me pasa cuando yo hablo con la gente de Wall Street, digamos, ya no, afuera no importa tanto lo que vos le decís, sino que quieren ver cómo lo cumplís. Porque vos podés prometer que mañana la Argentina va a tener un superávit del 8%, o un déficit del 15%, y les resulta completamente irrelevante, porque no te creen. O sea, no le terminaron creyendo a Macri, no le terminaron creyendo a Alberto Fernández, por supuesto, con Cristina tuvieron una relación muy mala, aunque no había un programa, por toda la relación conflictiva con el tema del INDEC, así que básicamente con el fondo pasa algo parecido, digamos, por más que Milley y sus economistas se muestran muy ortodoxos, básicamente lo que pasa es que quieren ver cómo desarrolla la Argentina este programa de reformas. Claro. Igualmente, Martín, vos sabés que estuve hace un mes como máximo en Washington, en una reunión, bueno, entre los que estuvo también Alejandro Werner, con distintos formadores de opinión económico y político, y en línea con lo que vos decís, es, bueno, no solo no le creen a la Argentina, también hay que decir que la Argentina es un tema menor. Por favor, nosotros nos sentimos muy importantes, pero para Estados Unidos somos un tema menor, ¿no? Es que estamos hablando de la agenda de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá hay una sobreinvención de, porque como muchos dicen, no, pero si nosotros no le pagamos al fondo, el fondo se cae. Primero hay que ponerlo en contexto, lo que le debe la Argentina al fondo es el 4% de la capacidad prestable que tiene el fondo, no es el 40%, es el 4%, no es el primer deudor tampoco, digamos. Sería un problema para el fondo hoy, sí, sería un problema, y por eso fue tan laxo en esta última revisión y le dio la plata a cambio de pocas cosas, digamos. Pero, sin duda, coincido con vos, es que estamos muy lejos de ser un problema, si querés. La actitud más condescendiente la ha tenido el gobierno de Estados Unidos, diciendo, bueno, saquémonos de encima de este tema, que venga el próximo gobierno, no sé a quién sea, y ahí empezamos a negociar en serio. ¿Cómo te imaginas esa negociación en serio, Martín? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil hoy, para vos, para mí, para cualquiera, poder decir cuál va a ser el escenario, ¿no? Pues supongamos que nos llevamos por las encuestas, y hoy el que está saliendo primero es Milley. Después vemos el segundo, y después vemos si hay una segunda vuelta, si hay otra chance. Pero pongamos en el escenario Milley, que es el más nuevito para todos. ¿Qué hace el Fondo Monetario ante un personaje como es Javier Milley? Lo que pasa es que el Fondo, te quiero insistir en un punto, te fija tanto en los temas técnicos como de gobernabilidad, porque básicamente es un organismo diplomático, de hecho es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Entonces, lo que va a ver el Fondo, y eso está contemplado en uno de los puntos del programa, que tiene la Argentina, es el grado de posibilidades de hacer una reforma. Es decir, es tan importante, si vos le preguntés al Fondo, una reforma previsional, como si vos la podés llevar a cabo, por darte cualquier ejemplo. Entonces, en este caso yo te diría que va a ser bastante complejo, porque si todos los analistas políticos tienen razón, efectivamente ganara Milley, Milley ganaría en una minoría muchísimo peor que la que tenía Macri cuando arrancó en 2015, tanto en términos de las dos cámaras como de las gobernaciones, con lo cual la viabilidad, y acá estoy haciendo un razonamiento, no con información, pero digamos la viabilidad de cualquier promesa que la haga, ya no estamos hablando de la dolarización, que hasta para los propios economistas de Milley Sudén autópica, sino del ajuste fiscal, bueno, va a estar puesta en duda. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta es, yo creo que van a valorar el tema de que haya un gobierno más promarcado, y esto ya lo valoran con cualquiera, con Bullrich y con Milley, con Maza, Maza arrancó bien, pero ahora ven que, bueno, habrá que ver cuál es el Maza que eventualmente podría ser presidente, pero sin duda acá la clave va a estar por la capacidad, porque el fondo se fija como cuando vos vas al banco y pedís un préstamo de un millón de pesos y ven que tus ingresos son de 10.000 pesos mensuales, bueno, no te van a dar ese millón de pesos, digamos, ¿no? Claro. Martín, la Argentina en el fondo, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Por qué hay que leerlo? Bueno, a mí me parece un testimonio alucinante de una persona que hace solo dos años salió de un organismo internacional que es muy poco común que cuente, como cuenta ahí con lujo de detalles, no solo conceptualmente, sino también sus peleas con todos los argentinos, y lo pueden buscar tanto en formato electrónico como en formato físico. Yo creo que es un testimonio histórico de los últimos años y que además, lamentablemente, yo creo que si lo leemos en tres o cuatro años y volvemos a hablar, Laura, no va a diferir demasiado en lo que hablemos sobre el fondo y la Argentina. Dale, te tomo la apuesta. Por supuesto que podemos hablar antes, pero a nuestro público volvemos a agarrar el libro dentro de tres años y decir que es un libro que no va a perder actualidad, lamentablemente. Lamentablemente no. Bueno, Martín, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Éxitos con el libro. Te mando meses, muchas gracias. No, por favor. Martín Kanenguiser, periodista, autor de La Argentina en el fondo, aquí, en Mix Económico. Martín Kanenguiser, periodista, autor de La Argentina en el fondo,